Hola a todos, en este video tutorial vamos a realizar la cabeza de un tigre. Vamos a partir de unos esquemas sencillos. Tengan a la mano su hoja blanca, colores, lápiz y un marcador negro. Atentos a las instrucciones. Vamos a tomar nuestra hoja tamaño carta de modo horizontal. Y lo primero que vamos a hacer es construir un hexágono de esta manera. Va a ser un hexágono irregular, es decir que sus seis lados no van a ser iguales. Y de aquí vamos a partir para realizar nuestro dibujo. Ahora le vamos a realizar un triángulo y debajo de él vamos a hacer un arco de esta manera. Como formando una gota de agua. Ahora en la parte superior vamos a hacer dos figuras a modo de cuernos. Tienen que ser anchitas porque de ahí vamos a construir las orejas. Vamos a hacer ahora una línea horizontal y dos diagonales. Y en la parte de abajo de la gota vamos a hacerle un triángulo. Ahí empezamos a ver la forma de nuestro tigre. Ahora en lo que vendría a ser el hocico vamos a hacer unas divisiones. Y vamos a redondear las partes laterales del hexágono. Acompañándolas de unos márgenes. Vamos a redondear también la quijada del hocico. Y vamos a realizar a través de dos círculos lo que vendrían a ser sus ojos. Ahora vamos a realizarle sus párpados superiores y los párpados inferiores. Vamos a hacer algo de detalle. En la nariz vamos a ir a darle forma a sus fosas. La punta de la nariz. Los laterales de la nariz. Y empezamos a realizar las manchas características de la piel de los tigres. Vamos a hacer unas manchas sencillas. Vamos a hacerlas algo rectas. Estas van a ser las manchas principales. Y van a ir... En toda la cara de nuestro tigre. Con el fin de irle dando riqueza estética a nuestro dibujo. Estas manchas también van dándole forma a la cara del tigre. Si se dan cuenta. Estas que estoy realizando. Son mucho más grandes que las que van ubicadas en la frente. Y tienen la trayectoria. De sus mejillas. De esta manera las manchas también ayudan a darnos esa sensación de curva en esta parte de la cara del tigre. Ahora vamos a acompañar estas grandes manchas con unas más pequeñas. Y vamos a hacerle las manchas a las orejas. Vamos a hacer la pupila del tigre. Y vamos a hacerle el brillo a través de círculos. Vamos a hacerle la trayectoria ahora de donde vendrían a salir los bigotes. Serían tres surcos en cada lado del hocico. Le haré los lagrimales a los ojos. Y haré un poco más gruesos esos párpados. Uniéndolos a unas manchas. Con una trayectoria hacia arriba. Como si tuviera un antifaz. Voy a hacerle algunos detalles de pelos. Desde las orejas. Toda la mejilla del tigre hasta llegar al hocico. Muy bien. Voy a hacerle ahora unas pequeñas manchas que vayan acompañando las principales. Y vayan llenando los espacios. Ahora haré las trayectorias de lo que vendrían a ser unos mechones. Y tomaré mi marcador para repisar y hacer el delineado del dibujo. De modo que se vea un poco más prolijo. Y se note más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! amarillo aplicar el color en los ojos rosado para la nariz y naranja para ciertas partes de su cara atentos muy atentos a la distribución del color naranja dejamos un espacio en la parte baja de los ojos y dejamos un espacio en las orejas la parte alta de los ojos también y en el hocico ahora tomaré el marcador gris y lo aplicaré en algunas partes que deben quedar blancas tomaré nuevamente el negro y haré algunas algunos detalles como mechones más pelo en las narices y un poco de manchas en este punto nuestro dibujo está casi terminado lo que estamos haciendo sencillamente agregar unos pocos detalles unos cuantos detalles más con manchas con puntos con líneas en donde veamos necesario y de esta manera terminamos nuestro dibujo ahí está hermoso tigre bien chicos espero que les haya gustado y hayan aprendido bastante nos vemos pronto